Actualidad. La inflación subyacente, índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos. El nuevo Mitsubishi ASX es perfecto para singles, o parejas, o simplemente amigos, para la familia par, la impar, para el co-living o el co-working, puede ser para urbanitas o nómadas o eco-friendly, puede ser híbrido, enchufable... Sí, el nuevo Mitsubishi ASX puede ser lo que tuvieras, pero es un Mitsubishi.